Hola, buenas tardes. Me llamo Antonio del Fraile y vengo a presentar la segunda buena práctica de hoy, que en este caso es una buena práctica de prestación de servicios públicos en el territorio. Fundamental para que las familias se quieran integrar en un municipio es tener buenos servicios públicos. En este caso, el tema que nos ocupa es la educación. Vienen dos personas que vienen del municipio de La Pernía, en el norte de Palencia, el cual tiene un colegio público de educación infantil y primaria, el Carlos Ruiz, que estaba a punto de cerrar por falta de alumnos. Entonces, en vez de quedarse pasivos, el ayuntamiento toma una iniciativa de intentar buscar una familia con la siguiente oferta. ofrecer un puesto de trabajo y una vivienda municipal a una familia con al menos dos niños en edad escolar. Una iniciativa novedosa, por lo menos aquí en Castilla y León. Sorprendentemente, tienen más de 600 solicitudes y, tras un duro proceso de selección, que ahora nos contarán ellos, eligen a una familia que vivía en Gerona, en la provincia de Gerona, en una localidad de mar. Es un cambio radical. Y vienen al norte de Palencia, se instalan y ahora ella contará su experiencia, pero parece ser que están muy contentos. Y, lo más importante, el colegio no ha cerrado. Ha permanecido abierto, porque la Junta exige un mínimo de cuatro alumnos y actualmente creo que hay seis. Y, bueno, pues sin más preámbulos, os presento a Rubén García, alcalde del municipio de La Pernía, y a Dara Díaz, que es la madre de la familia elegida en el proceso de selección. Os les paso y ellos cuentan su experiencia. Bueno, buenas tardes. Quiero primero agradecer a la Junta de Castilla y León por habernos elegido, para explicar un poco nuestro proyecto o nuestra práctica. Y, bueno, vamos a pasar a ello, a ver qué os parece lo que nosotros hemos hecho. Nosotros estamos enclavados, La Pernía está enclavada en plena montaña palentina, en el parque natural de Fuentes Carreonas y Cua del Cobre. Y, históricamente, la comarca se ha dedicado básicamente a la minería y la ganadería. Llegado a los años 90 y, en especial, ya llegando a los años 2000-2003, la minería cesó totalmente en nuestra zona, lo que ya creó un problema bastante importante poblacional y de regeneración. Y nos quedamos, pues, básicamente con la ganadería. La ganadería y un poquito de entonces empezaba el turismo, un poquito… Nos quedamos ahí un poquito y empezando un poco con el tema del turismo, pero, bueno, un poco en sus comienzos. Bueno, pues nosotros llegamos al ayuntamiento y nos encontramos con una situación, pues, la verdad que con problemas, como ha explicado antes el consejero, pues es un poco endémico de nuestra comunidad y sabemos que complicado de solucionar, pero, bueno, tomamos la decisión de, en vez de esperar, pues ponernos manos a la obra y, en lo que estuviera a nuestro alcance, pues hacer alguna actividad. No esperar a que nos lo trajeran de fuera, sino vamos a ponernos a ello y vamos a intentar hacer algo positivo por nuestro municipio, ¿no? Entonces, aparte de seguir potenciando todo lo que tenemos, que es mucho a nivel natural, de medio ambiente, a nivel de ganadería y de gente, porque tenemos un potencial brutal de gente, pero, bueno, estamos un poco perdidos ahí, ¿no? Y hemos decidido que lo primero que tiene que tener un municipio son servicios e intentar no perder ninguno de los que tenemos, ¿no? Eso es una cosa básica para nosotros. El colegio llevaba muchos años abierto y nos encontramos ya con la tesitura del año pasado de que el colegio, pues, se cierra. Se cierra porque no tenemos niños suficientes y tenemos que intentar solucionar este problema. Empezamos a mirar posibilidades y lo primero que nos fijamos en qué tenemos nosotros para ofrecer a alguien que le puede parecer atractivo para que se venga a vivir con nosotros. Y vemos que, en realidad, lo que decimos, tenemos muchas cosas, pero para ofrecer tenemos básicamente una casa y un trabajo. Un trabajo en el ayuntamiento, que era del sector turístico, una subvención que nos daba la Diputación de Palencia y que veíamos que, además, dentro de nuestro propio municipio no le podíamos cubrir porque nadie daba el perfil que buscábamos. Y entonces decidimos hacerle la conjunción de ofrecer ese trabajo y nuestra casa. Nuestra casa, que pertenecía en su día, fue un consultorio... O sea, es la casa del médico, que está al lado del consultorio, y era lo que teníamos para ofrecer. Bueno, empezamos a mirar un poco cómo hacerlo, porque, claro, no sabíamos tampoco muy bien cómo empezar. Ahí tuvo gran parte de culpa de que esto saliera bien, la tuvo Alberto, nuestro secretario, que sacrificando días de sus vacaciones se pasó por pueblos y por situaciones distintas en España de ofertas no iguales, pero parecidas, que nosotros podíamos llevar un poquitín, organizarnos sobre esa idea. Y de ahí empezamos. Empezamos, pusimos nuestras bases y empezamos a publicar. Salimos en la prensa, salimos en las redes sociales y ahí vino, pues, lo que ha comentado Antonio, se nos desbordó un poco, ¿no? O sea, de repente teníamos muchísimas solicitudes, pero, bueno, correctas, que cumpliesen los requisitos teníamos cerca de 600. Y, bueno, con lo cual también es decir que, al final, la gente no vive en los pueblos cuando no puede vivir en los pueblos. Cuando les damos medio de vida, también le gustan los pueblos. La gente no denosta al pueblo, denosta no poder vivir en el pueblo. Ahí empezamos a recibir, bueno, el correo siempre lleno. Ahí estuvo Sara con nosotros, que fue una trabajadora del ayuntamiento, que realmente fue la que fue cribando todo y viendo todo, hablando con la gente. Y, la verdad, muchísimo trabajo para un ayuntamiento tan pequeño, pero fue todo poco a poco, lo fuimos sacando hacia adelante. Y después de seleccionar todas las ofertas, pues, decidimos quedarnos con 15 familias. De esas 15 familias, todavía hicimos otra selección mayor a 10 familias y esas 10 familias las entrevistamos personalmente en el ayuntamiento, porque considerábamos que, bueno, aparte del teléfono, del papel, todo, necesitábamos hablar personalmente con la gente, conocerles y ver un poco qué impresión teníamos nosotros de ellos y ellos de nosotros. Y, bueno, ese feeling que solamente se tiene cara a cara, pues, eso era lo que queríamos explotar. Llegado el caso, contactamos con Adara y su marido y la verdad que, bueno, fue casi instantáneo ya el hecho de la conexión. Nosotros vimos en ellos a una gente que realmente querían venir a vivir al pueblo. no era un caso de necesidad de decir, bueno, es que no tengo otra salida, no querían realmente hacer un cambio en su vida. Eso para nosotros era lo que más nos llenaba, porque nosotros pretendíamos que la gente que viniera quisiera venir a ser un perniano más, a ser un habitante más, a estar integrado con nosotros, a trabajar y a ser feliz en la pernía, que nosotros consideramos que se puede. Entonces, contactamos con ellos, la verdad que fue bonito todo, porque estuvo muy bien, todo fue correcto. También todo esto tiene su parte un poco dura, que es otras familias que posiblemente también merecían el haber ocupado este puesto. Hay que saber decir que no, es duro, pero, bueno, es lo que nos tocó en ese momento y esa es la única parte que yo de todo esto que hemos hecho. Lo que no me ha llenado personalmente es el tener que decir a gente que no, cuando realmente parecía que también podían adaptarse. Pero, bueno, solo teníamos trabajo para una persona, solo pudimos hacerlo así. Bien, es verdad que buscamos incluso a nivel particular otro trabajo para otra familia que al final se vino también a la pernía a vivir en unas casas que teníamos de protección oficial, pero, bueno, en lo que es lo que nos ocupa, solo teníamos una plaza en el ayuntamiento y fue para Adara y para Manu. Y, bueno, pues de ahí a su llegada todo fue expectación, a ver cómo iba la cosa. Estábamos ya todo el mundo nervioso y ahí se nos presentaron. Se nos presentaron los cuatro, Adara, Manu, Sergio y Julio. Y la verdad que fue una maravilla. Las cosas como son, desde el principio su adaptación ha sido, bueno, luego es contra ella, o eso es lo que nos parece a nosotros, su adaptación ha sido muy buena. Vemos a los niños muy contentos en el colegio, con lo cual, pues, nos llena, la verdad, nos llena y todo muy bien, la verdad. Es una experiencia, yo sí animo a otros pueblos que tengan las posibilidades porque sabemos que esto tienes que tener las posibilidades para hacerlo, de una casa, un trabajo o, como en nuestro caso, adaptarlo a eso porque hay muchas fórmulas y hay distintas y todas viables de intentar traer gente a los pueblos, gente que realmente quiera venir, yo creo que la gente que quiere venir es importante que venga. Es importante porque a nosotros la adaptación de esta gente, por ejemplo, no sé, lo comentábamos antes, es como un cambio de sangre, un cambio de ideas que siempre viene bien en los pueblos pequeños. Ellos a nosotros nos han sacado cosas que teníamos dormidas. Hemos empezado desde el ayuntamiento con ella a mover temas tradicionales, cosas que teníamos un poco olvidadas y cosas que si igual las promueves desde el mismo pueblo no salen y sin embargo cuando alguien viene de fuera y las fomenta parece que nos quiere herir un poco en nuestro propio orgullo y salimos hacia adelante, ¿no? Salimos hacia adelante y nos gusta y, hostia, pues es verdad, vamos a recuperar esto que lo hemos hecho toda la vida y lo tenemos olvidado y en ese aspecto a nosotros nos ha venido muy bien. luego otra parte de todo esto el propio trabajo que era del tema de promoción turística pues nosotros que estábamos un poco la verdad quizás por inactividad quizás por desconocimiento estábamos un poco como se suele decir fuera del mercado no estábamos en las redes sociales no estábamos en muchos ámbitos y bueno pues nos han puesto un poco llevamos poco tiempo pero vamos con ello nos han puesto un poco en el mundo vamos a decir en ese mundo virtual que hoy es el que manda y a nosotros pues realmente eso nos llena nos llena también porque nos vemos en las redes se comenta nos llaman nos habéis llamado hoy o sea al final vemos que salimos un poquito de nuestra pequeña cueva y que hoy en día necesitamos salir porque no no vale estar uno mirándose el ombligo y tienes que salir al mundo y estar en el mundo si no da igual lo pequeño que sea tu pueblo tienes que intentar estar en el mundo y conectado y nosotros eso con Adara pues lo hemos conseguido y que más deciros de la experiencia que a día de hoy a día de hoy todo es positivo que yo creo que ellos se sienten bien en el pueblo y repetiros que al final los pueblos tienen su potencial y tienen su capacidad lo único que necesitamos es apoyarles y potenciarles nosotros mismos y las instituciones porque cuando la gente viene y la gente encuentra su trabajo y encuentra su modo de vida al final le gusta le gusta y lo siente y yo creo que es una experiencia muy positiva para todos y ahora pues bueno os voy a pasar a Adara para que ella os explique realmente su experiencia personal a ver si ella lo ve desde el mismo prisma o ella igual lo ve un poco diferente pero bueno a ver que nos dice hola buenas tardes soy Adara bueno soy la madre de la familia seleccionada por el ayuntamiento de La Pernía para ocupar una casa y un puesto de trabajo a cambio de que los niños estuvieran matriculados en el colegio no sé por dónde empezar muy bien pero porque realmente para mí todo ha sido muy bonito muy rodado yo vi la iniciativa del ayuntamiento por Facebook y no me lo pensé mucho ni siquiera se lo dije a mi marido directamente me apunté directamente me apunté y luego cuando volvió del trabajo se lo dije oye mira me ha apuntado y él estuvo de acuerdo enseguida nos pusimos a mirar cómo era La Pernía porque realmente es un sitio que no es muy conocido o sea yo no sabía ni que Palencia tenía montaña realmente y nos pusimos a mirar y nos pareció precioso todo el pueblo no sé el parque natural todo una maravilla y a las dos semanas o así se nos llamó por teléfono porque habíamos sido de las 15 familias preseleccionadas bueno a mí me dio igual porque yo ya empecé a hacer cajas de mudanza o sea digo mira si no sale pues ya las desharé pero yo ya empecé a coger cajas de mudanza y hacer la mudanza y luego se nos confirmó que éramos los seleccionados y yo me volví loca a saltar porque no porque estuviera mal en la playa pero me gusta la montaña y tenía ilusión por vivir en la montaña y entonces nos sentó nos sentó muy bien la idea yo incluso compré billetes antes de que me dijeran que nos íbamos ya o sea luego los tuve que devolver y luego comprar otros para cuando nos fuimos definitivamente me fui con una maleta y los niños porque mi marido seguía trabajando y me fui con mucha ilusión con la maleta los niños un 9 de septiembre si hubiera sido de 2009 ya hubiera sido ya perfecto 9 del 9 pero no 9 del 9 no se me va a olvidar nunca y llegamos allí nos recogió la mujer de Rubén en Palencia y fue todo como en casa la verdad es que la gente de la pernilla muy amable muy amable o sea gente muy sencilla y todo muy bien los niños la adaptación en el colegio bueno al mayor le ha costado un poco pero ahora saca unas notas que a mí me deja alucinada y todo muy bien una experiencia muy bonita y mi trabajo que me encanta creo que ha avanzado muchísimo a la hora de posicionar la pernilla como un destino turístico bueno tenemos presencia en internet que es lo principal y luego se han hecho muchas actividades bueno muchas si se han hecho actividades en las fechas más importantes navidad carnavales para dinamizar un poco el pueblo la participación de la gente del pueblo bastante buena se han recuperado tradiciones como los reyes que era una tradición que no que no se celebraba era no es una cabalgata de reyes normal sino que la gente del pueblo aprende una canción y la va cantando por las diferentes casas entonces la gente de las casas les va dando comidas y dinero y al día siguiente se celebra una comida de hermandad con todo el pueblo es una tradición muy bonita que se había perdido y la hemos conseguido recuperar este año también se han realizado propuestas a centros escolares para que hagan excursiones a la zona y conozcan la pernilla y así nada más mi experiencia es que la verdad es que estoy encantada con todo porque todo me ha ido muy bien nada más prácticamente lo habéis contado todo que se cae el micrófono pero simplemente de ahora en adelante en el futuro tengo entendido que no es la única iniciativa que queréis tomar para asentar población en el municipio que es parte de un plan mayor en el que queréis potenciar el municipio a nivel turístico a nivel incluso empresarial y demás entonces bueno si nos puedes contar un poco que planes de futuro tiene el municipio para asentar población que no solo se va a quedar en esto y a ti Adara pues si en el futuro ves a tu familia feliz como estáis ahora en el municipio bueno claro para nosotros esto es un es un paso un paso importante lo que decimos porque empezara si perdiéramos el colegio yo creo que perderíamos mucho hubiésemos perdido mucho porque bueno los padres al final queremos lo mejor para nuestros hijos y tener a nuestros hijos pequeños a 4 a 5 a 7 kilómetros el que más de su casa pues es muy distinto a tenerles a 20 o a 50 al final te obliga eso es una de las cosas que obliga a marcharse entonces por ese lado mismo del colegio nosotros hemos formalizado este año ya por primera vez unas becas para todos los alumnos que están que están estudiando y les damos un dinero un dinero fijo que se reparte entre todos los alumnos pues que sirve de sobra para cubrir material escolar y y demás de más gastos que lleva que lleva un niño que ya es bastante hemos sobre todo con ayuda de la junta y con este año con muchísimo de diputación la verdad que tenemos que agradecerles porque hemos llegado a tener hasta hasta 14 empleados municipales hemos llegado a tener en un ayuntamiento con con 340 habitantes es mucho es mucho y pudimos sacar también en alquiler unas viviendas sociales que llevaban ahí unos cuantos años paradas eso por mediación de la junta de Castilla y León que también nos ha venido muy bien tenemos proyectos sobre todo en los que participa Dara y todo el ayuntamiento en encontrar un poco de de mercado dentro de del turismo intentar conseguir sacarle un poco de partido al turismo que tenemos mucho potencial pero no tenemos no le hemos o no le hemos sabido o algo ha pasado ahí que no hemos sido capaces de explotar ese nicho de mercado que tenemos que utilizarlo como sea como sea y yo creo que estamos empezando pero estamos un poco en el buen camino y tenemos también una fábrica una embotelladora de agua que esperemos que a lo largo de estos meses se solucione y nos pueda dar un poco de vida también Fabril que yo creo que sería muy importante para asentar realmente población porque sería la posibilidad de que trabajasen tanto mujeres como hombres que a veces es también un caballo de batalla en el medio rural el papel de la mujer que no encuentra la ubicación el trabajo esa necesidad que tenemos todos a veces la mujer lo tiene mucho más difícil que los hombres en ese aspecto y yo creo que la fábrica podría ser un lugar donde asentar población femenina también que nos vendría pues divinamente y todo esto sin olvidar nuestras raíces y la ganadería que a día de hoy es el potencial número uno de nuestra zona y que no no la vamos ni a dejar olvidada ni a perder nunca ¿te contesto? de cara al futuro como familia en el pueblo que si nos vemos bien sí vamos me veo también que de hecho estoy embarazada o sea mi próximo hijo será perniano o perniana pues nada muchísimas gracias por contar vuestra experiencia y nada para no hacerlo muy extenso vamos a pasar a la siguiente buena práctica muchas gracias 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 por ver el video.